Música Doctor Gilberto Farías Morales Señor, esta semana el presidente ha hablado de reabrir el caso Colosio ante pues irregularidades que dice se detectaron en la investigación de tortura incluso habla contra Mario Aburto ¿Qué opinión le merece como presidente del Colegio de Abogados Penalistas de México? Mi querido amigo Jorge, yo creo que el caso Colosio es un caso juzgado es una sentencia debidamente ejecutoriada hablar de irregularidades en el proceso a estas alturas pues yo creo que estamos fuera de toda lógica jurídica habría que pensar más bien en el término que este señor ya tiene respecto del cumplimiento de su sentencia pero hablar de irregularidades cuando pasaron varios fiscales especiales que llevaron a cabo el caso en lo particular y como presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas yo pienso que es cosa juzgada ¿Ya no habría manera de juzgar de juzgar algo de este partido en este caso tanto que al exigio de abogados penalistas no, yo creo, mira Jorge a estas alturas del partido hablar de una irregularidad en el proceso sería tanto como echar abajo una resolución y la verdad que yo no le veo por dónde ¿Por qué? porque fueron agotadas todas las instancias en su momento y repito, es cosa juzgada entonces, yo en lo particular siento y como abogado penalista yo siento que no es el rumbo Mira Jorge, yo creo que el país se está atravesando por una grave crisis en materia de seguridad en la administración y procuración de justicia el Colegio Nacional de Abogados Penalistas que me honro en presidir estamos proponiendo al Senado de la República y lo acabamos de hacer la semana pasada una gran cruzada nacional en materia de seguridad pública administración y procuración de justicia ¿Cuál es el objetivo de esta cruzada nacional? la ley necesita ser actualizada en este momento con esto de la pandemia nos alcanzó un cambio y en cuanto a la aplicación de la ley necesitamos que la ley se aplique en tiempo y que sea cercana a la gente el Colegio está proponiendo esta gran cruzada y el Senado lo vio con mucho agrado y estamos afinando esos detalles estamos y proponemos que sean invitadas las universidades los sindicatos las barras, colegios y asociaciones de abogados estamos proponiendo que se divida el país en cinco grandes regiones y a través de coordinadores recabar precisamente los cambios que necesita el país en materia de seguridad administración y procuración de justicia Jorge es tiempo de que actuemos es tiempo de que no critiquemos es tiempo de que propongamos y en este caso constitucionalmente compete al Ejecutivo Federal al Senado de la República o al Congreso la convocatoria para hacer posible esta cruzada nacional ¿Qué pasa al Estado como veracus en el lugar de ingresos en el arte en la modalización en la Constitución se cierran los ciudadanos y se cierran en los ciudadanos y evitan el inventario de esta política yo creo que tenemos que revisar eso Jorge porque coincidimos cerrando juzgados no resolvemos el problema de lo que es la procuración y la administración de justicia tenemos insisto llevar a la gente llevar la justicia hacerla cercana al justiciable no alejarla si cerramos juzgados simple y sencillamente no tendremos una justicia pronta y expedita Jorge necesitamos que la justicia sea pronta y expedita como lo marca la Constitución General de la República no es viable no es viable que se cierren los juzgados por el contrario debemos de buscar cómo acercar a la gente esa administración y esa procuración de justicia cerrando juzgados no resolvemos el tema Jorge es un tema que necesitamos estructurarlo bastante bien porque es algo que el país necesita hablar de una cruzada nacional no es un tema sencillo necesitamos que se sumen toda la sociedad en su conjunto lo importante de esto es que el Senado lo vio viable Jorge y eso y eso al Colegio Nacional de Abogados Penalistas nos honra mucho que la propuesta salga de aquí pero que sean ellos quienes lancen la convocatoria porque constitucionalmente así debe de ser así debe de ser que se sumen la comunidad no es un tema que se sumen que se sumen las cosas que se sumen las cosas que se sumen que se sumen las cosas que se sumen Gracias por ver el video.